Vamos a cambiar de información. ¿Qué sucede con Jimena Fortuny y María del Carmen Arce? Cumplirán detención preventiva en el penal de Obrajes tras la audiencia cautelar que determinó su participación en la suplantación del supuesto hijo del presidente Morales. Yo no me niego a que efectivamente he entregado la plata a esa maleante que ha puesto chuto un niño. Bueno, efectivamente quiero decirle que aquí con la señora María del Carmen, ahora mismo vamos a hablar con nuestros abogados para interponer contra la señora Gabriela Zapata y todo su equipo ese delincuencial, daños, perjuicios. Voy a pedirle el desalojo de mi domicilio. Jimena Fortuny junto a María del Carmen Arce fueron enviadas de manera preventiva al penal de Obrajes por disposición de la autoridad judicial, puesto que en audiencia cautelar la comisión de fiscales sostuvieron que estas personas habrían participado en la presentación del niño que suplantó al hijo del presidente Evo Morales. La señora ha sido en su buena fe ayudar a la señora, pero de esa situación económica desconocía a la señora. Al concluir la audiencia, Fortuny reconoció haber efectuado el pago de 5 mil dólares por órdenes de Zapata para que el supuesto hijo de Morales sea traído desde el exterior a Bolivia para su posterior presentación ante la juez de familia. El anterior domingo cuando he venido, esa señora me ha insistido en que su hijo estaba en Estados Unidos y que por favor la ayude con la oposición para que le haga, para que su hijo pueda venir y sentarle la mano al presidente. Esa misma señora loca me ha dicho que con estos fiscales que hoy día me han acusado, ella había llegado a un arreglo y que los fiscales la visitaban de noche en el penal de Miraflores. El Ministerio Público en audiencia informó que existen riesgos procesales como peligro de fuga y obstaculización a la investigación. Dentro de este caso el abogado de Walter Zuleta en respuesta a las fotografías en las que aparece su cliente junto a Gabriela Zapata sostiene que esto podría tratarse de montajes. La verdad es que he recibido en las redes sociales, he visto, perdón, estas imágenes y no solo del doctor Zuleta sino también aparecen otras autoridades y otros personajes públicos también. El abogado manifestó que por el momento no puede solicitar ninguna pericia a las fotografías, puesto que desde el 17 de mayo a la fecha no tuvo contacto con los ahora prófugos de la justicia.